Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Como veis, yo estoy con vosotros todo el mes de agosto para hacer lecturas para todos. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar esta lectura para vosotros, Tauro, con dos barajas y un tarot, para saber directamente quién está enamorado de vosotros y qué pretende contigo. Puede ser un alma, una llama gemela, una persona en la distancia, alguien que de repente habéis conocido a través de vuestro trabajo o en la calle, en un restaurante o en internet, en las redes sociales. Sabremos qué quiere esta persona y qué vais a hacer vosotros para también conocer a alguien especial porque si estáis solteros, separados, buscando el amor, esta paraja es ideal. Nos va a decir hasta físicamente, personalmente, cómo es esta persona y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que tú necesitas saber, Tauro, y qué vas a hacer para manifestar un sueño que sí se puede volver muy real, sobre todo con las almas llamas gemelas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, esas bendiciones que vosotros me regaláis. Espero que lleguen por millones a vuestra familia y las casas, a la pareja que amáis, cada sueño que queréis convertir en una realidad. Se puede con voluntad, con creencia y haciendo lo que debemos de hacer, siguiendo las señales, porque cuando vemos tantos números o pueden ser pájaros o algún animal, sueños, nos indican que debemos de seguirlo y empezar nuevas etapas, hacer cambios. Decidme en comentarios si veis algo muy especial. Tauro, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. Tauro en el amor. ¿Quién es esta persona que hay para ti? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, esta carta, amigos míos, tengo que hacer, por el momento, Tauro, tengo que parar. Porque todo lo que iba a pasar ahora, ya sabía que iba a suceder. Vosotros me conocéis y os voy a decir a continuación lo siguiente. Tauro, desde el comienzo, cuando estaba mezclando otra vez las cartas, que siempre lo hago, vais a ver la lectura que tenéis semanal, el lunes. Esta lectura la veréis el martes, ya por la noche. Es lo mismo, amigos míos. Os ha salido aquí una persona que está enamorada de vosotros, de verdad. Por favor, ve de esa lectura, porque es increíble lo que ha pasado entre estas dos para vosotros. Aquí tenéis una pareja muy bonita. Están haciendo un amor. Puede ser que ya conozcáis a esta persona o entre en vuestra vida. Alguno será un ex con la carta de romance, que es unas de copas, cáncer, piscis y escorpio. Amor, deseo declararte que te quiero. Y que podemos empezar una relación juntos, amándonos de verdad, con transparencia. Una persona que está muy ligada a ti y que os encantáis, sobre todo románticamente. Tauro, voy a colocar todos los signos de agua. Me he visto haciendo exactamente esto que os estoy diciendo. Que salía la misma carta, amigos. Y os decía, Tauro, tenéis que ir a ver lo que ha pasado en vuestra primera lectura. Comienza una historia de amor o vais a proseguirla, si ya tenéis una pareja o estáis conociendo a alguien. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, ¿qué más desea esta persona contigo, Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, el dos de copas. Hay una razón por la que no quería decir exactamente qué iba a pasar, porque algunos no habréis visto la primera lectura. Entonces no quería romper esta magia de decir, van a salir estas cartas a continuación y ha pasado exactamente lo mismo. El dos de copas, ¿qué es cáncer? Amor, vamos a tener una relación entre nosotros dos. Amor en espejo es un 11-11. Tauro, tú tienes una persona que te ama muchísimo con estas dos cartas. Vas a empezar esta relación, confiar en tus sentimientos y a entregar lo mejor de ti, porque estáis en un espejo los dos, como almas y como llamas, amor. Yo soy tú, veo tantas sincronicidades, señales que me llevan hasta ti. Y doy gracias de estar en esta tierra para volver a reencontrarme contigo. Este es el dos de copas, porque hay una relación tan hermosa de compromiso, fidelidad y hasta de matrimonio que llegará con el tiempo. Y algunos estáis casados con esta persona o lo hicisteis. Amigos, estáis brillando con mucho amor en todas las relaciones. Qué hermosas cartas, mirad. Muchísimas cartas. Y Tauro, tenemos a cáncer. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Tauro. Fascinación, la emperatriz. Una carta más para vosotros. Tauro. ¿Qué le depara? Plenitud, nueve de copas. Etapas nuevas con un número uno y un nueve. Tiempo divino. Los que hayáis esperado algún tiempo y no el reloj, es el que marca este destino entre vosotros. Los guías espirituales. Lo digo frecuentemente, Tauro, porque están aquí. Ellos están entre nosotros. Y desde los cielos u otros lugares os dicen cuándo os vais a encontrar con el juicio final. Una esfera dorada, tanto como esta mujer que lleva un vestido dorado. Hay muchos éxitos para vosotros en el amor. Algunos os volveréis a encontrar o casar con el paso del tiempo. Una emperatriz. El tiempo final o el juicio final es Scorpio, número 20. La emperatriz, número 3, con Libra, Tauro y el planeta Venus. Esto es lo que yo siento por ti. Una enorme fascinación, adoración. Estaría de rodillas o en mi sofá o en una habitación amándote por siempre. El nueve de copas, Piscis. Estás en mis sueños, amor. Deseo un compromiso real contigo. Hay besos apasionados, romance entre vosotros, sentimientos que tal vez hayan estado ocultos y ahora se empiezan a despejar, a poner frente a frente con el as de copas, el dos de copas y estas cartas. Amigos, una persona que te considera su emperatriz. No hay mayor rango. Y yo siento que sois almas, ya más gemelas con el amor en espejo. Miraos en vuestras habitaciones. ¿Qué veis en vuestro reflejo, en vuestras caras? A vuestra persona. Así somos las almas y llamas. Plenitud, el nueve de copas. Sueños eternos contigos, muy sensuales los tiene. Con esta faceta de la emperatriz. Que encarnáis a alguien que se deja llevar por todas sus emociones y que complace a su pareja. Libra y Tauro en la emperatriz. Nueve de copas, Piscis. Y Scorpio en el juicio final. ¿Estáis preparados, Tauro? ¿Habéis vencido o lo haréis? Etapas difíciles algunos. Otras que son estupendas. El viaje de la vida tiene luces y sombras. Ya estáis aquí con esta persona. Varias cartas donde ya hay parejas en clave. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. De agosto y próximos tres meses. ¿Qué más hay para ti, Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? ¿O qué quiere decirnos esta persona? ¿Cuánto me gustas? Me encantas. Pareces de mi familia. Un siete de pentáculos. ¿Y qué signo es? Es Tauro, amigos. Tú o tu persona tenéis familia. Niños pequeños. Hay abrazos. Y por las correctas razones yo te he conocido. Porque me haces sentir como en casa. Es un alivio para mí. Que tú y yo formemos un gran equipo. Sentimental. Sobre todo y romántico. Mucho más que de trabajo. Aquí hay unas garantías con una familia. Un papá, una mamá. Que son felices a tu lado. Y que se sienten con un abrazo muy cálido. Cuando están contigo. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? ¿Qué quiere decirnos esta persona? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. Un seis de espadas. Otro nuevo viaje entre vosotros. Tauro. Un caballero de espadas. Y en la base de la baraja hay viajes. Etapas con el juicio final que para algunos de vosotros finalizan y empieza otro nuevo ciclo. Número doce. Es el colgado. Neptuno Piscis continuará. Las historias de amor no las hace otra persona. Ni siquiera las cartas. Sino tú y yo, amor. De frente y con verdad. Con un caballero de espadas. Géminis y Tauro, como vosotros. Me pongo por delante. Incluso de ti. Porque quiero que me observes. Lo educado que soy. Transparente. También algunas veces muy sensual. Con la carta de la emperatriz. Y el nueve de copas. Hace la misma postura exactamente que en el nueve de copas. Aquí está levantado y aquí está sentado. Esta persona alguna vez no te dijo todo lo que sentía. Comienza esta historia para vosotros. Y tal vez haya sido tu pareja. Necesitabas más amor, experiencias, claridad. Lo tienes con este caballero de espadas. Nuestro viaje prosigue, amor. Ha habido lágrimas. El juicio final. No solamente por esta etapa. Sino por las anteriores. Hay muchas de ellas. Algunas más felices. Otras tristes. Agridulces. Amor. Hagamos que todas nuestras flores se empapen. Hasta de las lágrimas más tristes. Porque las harán nacer otra vez entre tú y yo. Un seis de espadas que es acuario. Un viaje para vosotros. Y además literal. El próximo destino. Un tres de bastos. A Aries. ¿Dónde quieres ir, amor? Buenos Aires. Argentina. Puedes ir de vacaciones o entrar o salir del país. Honolulu. Aquí está Venecia. Hay distintos lugares que para ti pueden ser un destino de vacaciones. O que tu persona necesite llegar con estas cartas que me hablan de viajes. O que sea muy viajero. Que tenga planes profesionales en el extranjero. Que en este momento esté viajando. Tauro. No te preocupes. Tu persona está aquí de frente para ofrecerte lo que quieres. Caballero de espadas. Tres de bastos. Seis de espadas. Acuario. Aries. Tranquilidad. Porque sí habrá pasos muy firmes con este caballero y este avión. Llegando o saliendo. Os subiréis al avión con una persona. Y algunos sí que haréis viajes literales con estas cartas. Piscis. Vosotros escribís vuestra historia. Géminis y Tauro en este caballero. Y Tauro de nuevo por las correctas razones. Por eso estoy contigo. Y quiero seguir en la vida. Los ciclos se van repitiendo. Una y otra vez. El loco. El mago. La alta sacerdotisa. Hasta llegar hasta el mundo. Y luego comenzamos amor. Déjame que yo te acompañe. En todos los periodos de tu vida. Podemos crecer de una manera. Sobre todo sentimental. Y en esos tiempos que sean tan duros. Nos apoyaremos los dos. Como una familia. Una persona muy intensa. Cuando tiene que hacerlo. Con ese caballero de espadas también. Gracias a todos por estar aquí. Tauro. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y decidme en comentarios. Cómo es esta persona. Y qué es lo que estáis deseando. Viajes. Nuevos ciclos. Que entre un amor. Mirad bien. Quien es tan honesto. Transparente. Como este caballero. Que no le importa hablar. Frente a frente. O que tenga familia. Y a niños que le gusten mucho. Y que estén en su casa. O hasta tenga nietos. Que viaje también mucho. Es un viajero empedernido. Ha conocido varios países. Gracias a todos. Y hasta la siguiente lectura. Besos. Abrazos. Y bendiciones. Os quiero Tauro.